Ven aquí, padre. Siéntate, María. Quiero hablar contigo. Ay, sí. Supongo que es por lo de anoche. Ay, madre. Estuve de rodillas casi toda la noche porque se me hizo tarde. Y después de que usted ha sido tan buena conmigo y me dio permiso para salir. No se trata de que hayas llegado tarde, María. Pero debo haber despertado a medievadía antes de que la hermana Margarita me escuchara y me diera en la reja. María, muy pocas estaban ya dormidas. Estábamos preocupadas pensando que te habías perdido. Y perderse de noche en aquella montaña. Ay, madre. Yo nunca podré perderme en esa montaña. Esa es mi montaña. Yo crecí en ella y fue esa montaña la que me trajo aquí con usted. Entonces, ¿cómo? Cuando era pequeña acostumbraba bajar de la montaña. Venía aquí afuera de la abadía, me trepaba un árbol y miraba hacia su jardín. Y veía a las hermanas trabajar y las escuchaba cantar y rezar. Y muchas veces se regresaba ya casi de noche y cantaba todo el camino al subir la montaña. Ay, y todo eso no se me ha dado falta, madre. Anoche estuve cantando y sin su permiso. María, ¿es solamente aquí dentro de la abadía que existe una regla cerca de cantar? Y es la regla de todas más difícil para mí. La hermana Margarita constantemente me la recuerda, pero siempre ya muy tarde cuando yo empecé a cantar. Y es que cuando cantas, cantas con todos tus fuerzas, María. Como aquel día en el jardín. Ay, bueno, madre, es que así se canta esa canción. Me acerqué a la ventana y cuando me viste dejaste de cantar. Ay, sí. Y eso es algo que no he podido olvidar desde que sucedió. Ha estado también en mi mente, hija, y me hubiera gustado que continuaras. Sabes, yo solía cantar esa canción cuando era niña, pero ya no me acuerdo muy bien. Por favor, ¿me recuerdas esa canción? No, 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 no. No, 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 no. Solo recuerdo que me hace feliz y yo no lo sé. Lleves y flores de muchos colores, nieve de fresa y de todos sabores, muchas mascotas en un gran jardín. Por esas cosas yo soy muy feliz. Dulces, palujos, baile, manzana, niños tocando violines y plantas, a veces que vuelan en grupo sin fin. Por esas cosas yo soy muy feliz. Niños, te escribes con un nombre elegante, ver que la nieve de mí, se acaricia la primavera y el sol en abril. Con esas cosas yo soy muy feliz. Cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve. Cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve. Hoy tan solo recuerdo que me hace feliz y ya no nací ahora, no. Ay, sí, cantar siempre me hace sentir mejor. ¿Y dónde me dio esa canción? Yo también crecí en esas montañas, María. María, a pesar de lo que viste de niña por encima de la barda de la madía, no estás preparada para el modo en el que vivimos, ¿no es así? No, madre. Pero rezo y trato. Dime María, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido estando aquí? Descubrir los deseos de Dios y realizarlos, aun si estos son difíciles de aceptar. Aún así, madre. María, el vestido que traías puesto el día que llegaste aquí con nosotros todavía está aquí. No, madre. Estoy segura que se lo regalaron a los pobres. Hermana Margarita dice que cuando uno entrará a la avenida toda nuestra ropa cotidiana se la reg... ¿Qué sucede? Que me lo pregunte. María, parece ser un deseo divino que tengas que dejarnos. ¿Irme? ¿Irme de aquí? Ay, no, madre, por favor, no. Por un tiempo nada más, María. No, por favor, no haga que me vaya. Esto es lo que quiero. Esto es mi vida. ¿Estás lista para esto? Sí. Quizás si sales al mundo exterior por un tiempo puedas regresar con nosotras sabiendo que se espera de ti. Pero yo sé que es lo que esperan de mí y lo voy a lograr. Lo prometo. María. Si así lo desea Dios, ¿a dónde debo ir? Hay una familia. Una familia de siete niños. ¿A mí te gustan mucho los niños? ¿Eres muy buena con ellos? Necesitan un instituto quiz hasta septiembre. ¿Septiembre? Sí. El Capitán Montrat te espera el día de hoy. Es un buen hombre y muy valiente. Le fue otorgada la medalla de María Teresa por el Emperador. Fue por su heroísmo en el Mar Adrián. Ay, madre, pero un capitán de la Navada va a ser muy estricto. No, no te estoy enviando a su barco de guerra. Que Dios te bendiga a mi.